Ayúdame Dios Ayúdame Dios Ay, a no verla Yo tengo mi hogar Y responsabilidad En tele más la veo Más siento por ella No quiero perder Lo que tanto he querido No sé qué decirle No encuentro palabras Me faltan las fuerzas Que el alma me da Necesito tu ayuda Para olvidarla Ayúdame Dios Ayúdame hoy Me daña al pensar Que yo soy culpable Te pido perdón Podría ser infiel No sé qué decirle No encuentro palabras Me faltan las fuerzas Que el alma me da Necesito tu ayuda Para olvidarla Ayúdame Dios Ayúdame hoy Ayúdame hoy Me daña al pensar Me daña al pensar Que yo soy el culpable Te pido perdón Por yo ser infiel No sé qué decirle No encuentro palabras No encuentro palabras Me faltan las fuerzas Me faltan las fuerzas Que el alma me da Necesito tu ayuda Para olvidarla Ayúdame Dios Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy